Desde ahora comienzo a grabar y les comparto la pantalla. Estamos comenzando a ver funciones en Python. Y habíamos visto que habían dos tipos de funciones. Unas a las que vienen predefinidas en el sistema o en otros paquetes que hay que importar en nuestro código si las queremos usar con la palabra reservada import. Y el otro tipo de funciones que yo les decía que era más importante para nosotros aún son las funciones que ustedes mismos se van creando, se van definiendo como usuarios. Así después ustedes las pueden usar en su código libremente. Estamos viendo cómo se llama la función. ¿Cierto? Habían dos tipos de funciones. Bueno, aparte de los dos tipos de funciones, la función también se puede diferenciar en forma distinta de acuerdo al valor de retorno o que no tenga valor de retorno. Recuerden que ayer teníamos la función, por ejemplo, cuadrado. Tenía ahí en el código. Este código. Y a esta función la habíamos puesto retum, el cuadrado. ¿Cierto? El cuadrado de A. Entonces, si esta función tiene un valor de retorno, cuando se invoca la función desde el código principal o desde el interior de otra función, porque también es posible eso, llamarla desde otra función, entonces, el valor que retorna la función, yo tengo que administrarlo. O lo guardo en una variable, o lo imprimo, o hago algo, ¿ya? Con eso que me devuelve. Pero tiene que llegar a alguna parte, ¿ya? Entonces, es la idea. Por tanto, hay funciones que tienen valor de retorno, como en este caso, y hay funciones que no lo tienen. Porque esto es todo al gusto de ustedes, por decirlo así, del programador. Porque el programador ve cómo hace sus cosas, si tiene una función que cumple una tarea específica, y a lo mejor la función no retorna algún valor, sino que la función por sí misma se encarga de hacer lo que tiene que hacer, y cuando termina, solamente vuelve al código. Y nada más que eso. Es típico, por ejemplo, cuando se quieren actualizar datos, en una base de datos, me valga la redundancia, usted invoca la función, y le pasan los datos que quieren actualizar. Entonces, esa función hace las queries, ¿cierto? En el motor de base de datos, y actualiza lo que tiene que actualizar, y cuando termina, retorna. Generalmente retornan a veces un código de error. Por si lo hizo bien, o lo hizo mal, o en qué se equivocó, o no sé. Por ejemplo, ya. Es típico, son las empresas, se van a encontrar con cosas así, le van a decir, oh, el módulo está retornando con código de error tanto. Eso quiere decir que había un módulo ahí que tenía que hacer una tarea, y no la terminó correctamente, porque cuando la terminan correctamente, generalmente retornan con un valor cero. cero es como neutro, termino ok. Y si no es así, entonces, se equivocó en algo, y hay que estarse fijando en el código de error, y de acuerdo a las políticas de su empresa, tienen que ir depurando y viendo qué pasó, ¿entendés? Pero esa es la idea, de que nuestras funciones, ustedes deciden si tienen valor de retorno, y qué valor, o si no lo tienen. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando tiene valor de retorno, generalmente usamos una variable, en el código principal, si la estamos llevando al código principal, y le decimos la variable igual, y aquí está el nombre de la función, y entre paréntesis, ¿cierto? van a estar todos los parámetros de ella. ¿Ya? Recuerden que la función siempre lleva paréntesis, aquí, y puede que no tenga parámetros o argumentos, si ustedes prefieren. Y si no tiene, bueno, esto va a ir racío, pero la función, se tiene que llamar de esta forma. Tiene que ir el nombre de la función aquí, y entre paréntesis su argumento. ¿Ya? Y si no hay valor de retorno, entonces se llama solamente con el nombre y su argumento. ¿Ok? Bien. Bueno, estábamos viendo a esta ayer, cómo se definía, ¿cierto? Acá, la del centro tiene valor de retorno, return un valor. Por ejemplo, ahí está sumando argumentos, y retorno a la suma. Acá, no hay valor de retorno, acá tampoco, y acá se imprime, etc. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver un poquito, en cuanto a la tabla de ejecución, que la estábamos haciendo también ayer. Fíjense, por ejemplo, que este es el, digamos, por decirlo así, el código principal, mi función, mi func, ¿ya? Y le pasa el valor 2 y el valor 6. Entonces, esto va a la función, y es 1 a 1, en el mismo orden de izquierda y derecha. El primer valor, llega a la primera variable, y el segundo valor, llega a la segunda variable. ¿Ya? Se hace una suma, y se retorna la suma. ¿Ya? Entonces, noten que esto, a través del idle, yo puedo llamar la función también, y como esto está retornando algo, entonces se imprime lo que retorna. El idle lo asume inmediatamente, y lo imprime. Tal cual como yo escribo, por ejemplo, si le pongo a igual 5, y escribo a en el idle, me va a salir un 5. Porque a vale 5. Y aquí, esta función con esos parámetros, vale 8. Él lo está asumiendo así. Porque va, lo ejecuta, ejecuta la suma, y retorna un 8. ¿Ya? Miren, esto va a ser bastante importante. Supongan que, acá a la izquierda está el código, el programa principal, perdón, aquí está el programa principal. ¿Ya? El programa principal, está en esto que está aquí. Z igual, mi función, ¿cierto? XY y print Z. Es el programa principal. Mi función, la que veíamos recién, tiene A, D, hace la suma y retorna. ¿Ya? Acá, hay, otro ejemplo. Acá está el programa principal. Dice, ingresa tus números, primer número, segundo número, que en X y en Y, y llama la función con XY. ¿Ya? Y imprimos Z. Y esto sería como mucho más ordenado. ¿Ya? Y acá está la función. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una tabla de ejecución para esto. Escribamos este código que está aquí. ¿Ya? Este código que está aquí. Deft, mi función A, B, suma A, B. Vamos a escribir aquí. Vamos a poner acá. Deft, mi función, la vamos a llamar, ¿cierto? Y recibe dos variables, o dos argumentos A y B. Dos puntos. Dice, suma es igual a A más B. Y retorno a la suma, ¿cierto? Return suma. Return suma. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahora, esa función cuadrada, la vamos a dejar ahí arriba para que no moleste. ¿Ya? Y en el programa principal, este de este aquí lo vamos a sacar, control X, lo vamos a poner por acá. En el programa principal, vamos a poner lo siguiente. Yo te podré volver a sacar para que no nos moleste. Ahí nomás. Vamos a dejar ahí. Aquí tenemos el programa principal. Está vacío. ¿Ya? Vamos a escribir esto. Print ingresa tus números. ¿Cierto? Print. Ingresa los números. ¿Ya? Vamos a dejar así. Y lo vamos a poner acá. X es igual a int, ¿cierto? Igual. Acá, input. Y aquí vamos a poner primer número. Primer. Ya. Primer número. Ahí sí. Y el número, Y al segundo número. Segundo número. Ya. Y Z igual la función. Aquí. Z igual mi función. Era mi. Mi función. Y le paso X y le paso Y. Ya. Y imprimimos. Print. Z. ¿Ok? Ese sería el programa principal. ¿Ya? Si ejecutamos esto, obviamente, y vamos a ejecutarlo con los valores que le pasamos acá. Le pasamos X el 13, Y el 20. Ya como está aquí. 13 y 20. Entonces vamos a ejecutar. El primer número, el 13, el segundo número, el 20. Y se cayó acá, porque hizo algo incorrecto. Dice que Z mi función, name, Y, is not defined. claro, claro, porque yo puse X e X. Ya, ahí sí. Ya, X y Y. Ya. Ahí acá, voy a ponerle dos puntos, ahora hay un espacio, y el ingreso se llama ordenado. Ahora sí, F5, F5, primer número un 13, segundo número un 20, y en primer 33. ¿Ya? Vamos a tomar unas, unos, a ver, como decirlo, unas normas. ¿Ya? Unas, unas reglas, en cuanto a la tabla de ejecución. ¿Ya? Aquí está la tabla de ejecución. Y acá está el código. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya, la tabla de ejecución va a estar, cuando se, cuando involucra a funciones, y al programa principal, va a estar dividida, en tres partes. Las variables del programa principal, aquí, programa principal, y sus variables, en este caso, este es el programa principal, en este caso aquí está mala, porque falta una variable, que es Z. ¿Ya? Porque ahí está Z, y no está la variable Z. Entonces nosotros la vamos a hacer bien aquí. ¿Ya? Pero después tiene que estar, otro segmento, donde está, va a ir el nombre de la función, y su argumento, paréntesis, tal como se llama la función, y su, y su variable, y acá van a estar la variable, y acá la pantalla. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esa, esa forma de hacer nuestra tabla de ejecución. La vamos a hacer aquí. Teníamos programa principal, y en vez de poner función cuadrado, ¿Cierto? esto se va a llamar, mi función, a, b, ¿Ya? El programa principal tiene, x, y, y z, entonces necesitamos, x, y, por ejemplo, y z, ¿Ya? Esto de acá lo vamos a sacar, y la función, mi función tiene, a, b, y suma. Tenemos a, tenemos b, y tenemos suma. ¿Ya? Como pueden ver, acá está la sección del programa principal, x, y, 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 z, acá está mi función, a, b, y acá la salida por pantalla. Así, es la traza que se, que se tiene que hacer, cuando se les pide hacer una traza, por ejemplo, perdón, o tabla de ejecución, tabla de ejecución, traza, tabla de ejecución, es lo mismo, por si acaso. Entonces, si ingresamos un 13, ¿Cierto? Esta, ejecutemos el programa en orden. La primera línea que se ejecuta es esta. Dice, ingresa tus números. ¿Ya? Entonces acá, esta, ingresa tus números. ¿Ya? La siguiente línea, lee el x, y lee el y, pero con el primer número. Primer. Primer número. Dos puntos, vamos a ponerle acá, y le vamos a ingresar el 13. Entonces ese 13, va a ir aquí. 13. ¿Ya? Después está el siguiente mensaje. Segundo número. Entonces, vamos a poner acá, segundo número, y vamos a ingresar el 20. ¿Ya? Entonces el 20, queda aquí en Y, en el programa principal. ¿Ya? 20. ¿Ya? Después dice, Z igual mi función XY. Vamos a la siguiente línea. Dice Z, ¿cierto? Pero Z, yo todavía no sé el valor que iba a retornar. Ese signo de interrogación no va, pero yo lo estoy diciendo, lo estoy dejando ahí en suspensa, mientras tanto. Porque yo no sé cuánto vale Z. Antes de poner el valor en Z, tengo que ejecutar mi función XY. Entonces, vamos a mi función XY. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Al llegar a la función, toman vida las variables A y B, con los valores de XY. Por tanto, en la siguiente línea, A y B, toman los valores de XY. Acá ustedes no pueden poner XY. Eso estaría malo. Son los valores, no los nombres de las variables. X vale un 13, Y vale 20. ¿Ya? Eso es lo correcto. Entonces, estamos acá, en esta línea. La siguiente línea, suma, es igual a A más B. Entonces, la siguiente línea, suma, no me la cae. Suma es igual a A más B. A vale 13, y B vale 20. ¿Ya? Entonces, la suma es 33. Y, retorna la suma, y ahí vuelve a Z. Entonces, la siguiente línea, tenemos que Z, perdón, Z vale, el valor retornado, que es 33. ¿Ya? Ahí. Estamos ejecutando esa línea. E imprimimos Z. Sin mensaje, se imprime el valor de Z, que es 33. ¿Ya? Eso sería. Y esta sería la tabla de ejecución para este código que está aquí. Ya, para ese código que está ahí. ¿Alguna duda de cómo hacer la tabla de ejecución cuando tenemos funciones involucradas con el programa principal? ¿Qué le haya quedado, chicos? ¿No? Bien. Bien. Seguimos avanzando entonces. Bueno, acá hay ejemplos. Tenemos una función que se llama multiple. y recibe tres valores A, B y C, ¿cierto? Hace la multiplicación, la guarda en M y retorna al valor M. Entonces, en el programa principal, está, este código equivale 4, Y es, está leyendo un entero, ¿cierto? Desde el input, del teclado, del bien usario, y Z, un decimal. ¿Cuál es el resultado? Está ahí abajo. El resultado es igual al nombre de la función con los tres parámetros. Bien. Pregunta para ustedes. Y alguien me puede contestar, por favor. En este código que ustedes ven acá, cuando ustedes ejecutan el programa, ¿cuál es la primera línea que se ejecuta? Si estamos entendiendo bien esto. ¿Quién me puede contestar eso, por favor? Alguien me podría contestar, ¿cuál es la primera línea del código que ven en pantalla que se ejecuta cuando ustedes ejecutan este código? Señor Álvaro Nostrosa, ¿me podría contestar usted? ¿Es cuando sale el álbum? ¿O sea, lo va a ingresar un número? ¿Cuál sería? ¿Esta? ¿Esa? ¿Cuál? ¿Esta línea? ¿Esa línea? ¿Esa línea? ¿Esta línea? ¿Cuál es la primera línea que se ejecuta? Esa es la pregunta. Bueno, acá, si, a ver, se ha explicado en clases que lo primero que se ejecuta en un código Python y en un DFD y en un algoritmo que siga en un programa es el programa principal. Es lo primero que se ejecuta, el programa principal. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es identificar dónde comienza el programa principal. ¿Ya? Esto no es parte del programa principal. ¿Ya? Esa es una función que no se ejecuta a menos que yo la invoque. ¿Ya? Por tanto, acá está el programa principal y esta es una línea con un comentario la primera línea que se ejecuta, por tanto, es esta. ¿Cierto? Porque esto hay secuencialidad. Es de arriba hacia abajo. ¿Ya? Esta es la primera línea que se ejecuta. ¿Bien? Eso. Ok. ¿Cuál sería el resultado de esto que está acá? A ver, si tomamos esto. Control-C. No sé si va a quedar identado, pero veamos. Veamos que nos quiere identado. Un momentito. Ahí sí. Ya, vamos a identificar esto que está aquí. Esta es la multiplicación, está el retorno, programa principal, x4 y eso. ¿Ya? Si Y vale 1, el resultado tiene que ser 4 por 45.3. Si Y vale 1, el resultado es este que no se está imprimiendo. Lo vamos a imprimir. Print. Resultado. Control-C. Y F5. Si Y vale 1 nuevamente. Noten que me dio acá una multiplicación entera. Eso es importante que lo consideren. ¿Ya? Porque es 45. ¿Por qué? ¿Por qué dio una multiplicación entera? A ver, ¿qué me podría contestar esto? ¿Quién viendo ese código se puede dar cuenta de por qué no da un decimal y por qué da entero? ¿Cuál es el problema? Porque tienen la función entero. Muy bien, ¿cierto? Esto está transformando esto a entero. Por tanto, si yo tomo un entero cualquiera, un flotante cualquiera, va a quedarse solamente con la parte entera. Si este vale 45.9, se va a quedar con 45. ¿Ya? Si vale 45.1, se queda con 45. Por tanto, la función que hay que usar es float, ¿ya? Es flotante, es un decimal. Se ejecutó esto ahora y digo, y vale, perdón, y vale 1. Entonces, el resultado es 181.2, que es 4 por 45.3, ¿ya? 4 por 45.3. Y ahí estaría lo correcto. ¿Ya? Bien, pero noten nuevamente que acá está el programa principal, aquí recién toma vida la función múltiple, ¿ya? Si yo no la invoco, estas variables a, b y c, a, b y c nunca van a existir, y m tampoco. A menos que la invoque, ahí recién van a existir. ¿Ya? Eso. Ok. Ok, sigamos. Bueno, acá hay un montón más de ejemplos, hay divisiones, ¿cierto? Yo puedo llamar acá a divi x, y, z, ¿y qué va a ser esto? divi va a ser una división, está dividiendo por b la multiplicación entre a y c, y está imprimiendo soy d igual d. ¿Ya? Bueno, acá hay, no está haciendo algunas validaciones, por ejemplo. Este código no estaría muy correcto, ¿por qué? Porque no están viendo si d es cero, ¿cierto? Porque la división por cero no está definida. Por tanto, habría que hacer esa validación primero. ¿Ya? ¿Cómo haríamos la validación de esto? A ver, pongamos esta, copiamos esta función que está aquí, control c, ¿ya? Y la vamos a copiar acá, control b. Entonces, ahí está, soy d, eso, ¿ya? Entonces, aquí, lo que vamos a pedir que el usuario se tenga cuidado que b debe ser distinto de cero, ¿ya? b debe ser distinto de cero, ¿ya? Por tanto, cuando yo invoco del programa principal, tengo que asegurarme que b sea distinto de cero. Si invoco a div x, y, y, z, que es la multiplicación, por ejemplo, vamos a ingresar un divisor, ¿ya? Resultado, y, vamos a dividir por y, ¿ya? Vamos a dividir por y. Esa multiplicación lo vamos a eliminar ahora, y, vamos a dividir por y, entonces, ingrese, divisor, le vamos a pedir al usuario, vamos a leer y, y, vamos a validar ahora, ¿recuerdan cómo validamos? Forzamos que y sea distinto de cero, esto es con un y, y, y es igual a cero, mientras sea cero, no me sirve, porque yo creo que el divisor sea distinto de cero. Entonces, le vamos a decir, ingrese divisor, y aquí, de paréntesis, le voy a poner aquí, distinto de cero, ¿ya? Distinto de cero. Entonces, va a volver a leer y se va a quedar pegado ahí. Y vamos a llamar a, z, z, bueno, está el float, y vamos a llamar a un resultado, es igual a la división divi, y le vamos a pasar, qué sé yo, en, en a, el valor x, en b, el valor y, y en c, el valor z. Entonces, ¿qué me tiene que retornar? Me tiene que retornar x por z, dividido por y. ¿Ya? Y vamos a imprimir, z. Ya simplemente eso. Vamos a hacer esto. Entonces, si ejecutamos esto, ingresa el divisor, yo le pongo cero, distinto de cero, y sigo poniendo cero, y se queda ahí, eternamente, hasta que el usuario ingrese un divisor válido. Uno de nuevo. Vamos a dividir por uno. Entonces, el resultado es, eh, 45.3. Ah, estoy poniendo acá, soy divi, está, esto, bueno, no, soy, ah, está bien, 45.3. 45.3. Soy de, desigualdad por cero, esto no está retornando nada, y aquí hay un error, ¿ya? Entonces, este, este no tiene sentido, porque, no está retornando. Noten que no, no me, no me arrojó error, porque estoy poniendo res, es igual a lo que retorna, esta función, divi, esta función divi, no tiene un valor return, por tanto, res, tiene basura, o cualquier cosa, ¿ya? Eso, eso era lo correcto. Divisor 1, entonces, soy de, 182.2, 181.2, lo mismo que teníamos delante con la multiplicación, ¿ya? Bueno, a 7, podemos ir interactuando con la función, ¿ya? Esta es la idea, de que, en esta hora, ustedes suelten la mano y programen, para que después, sus códigos sean más eficientes y sean más rápidos, a la hora de la evaluación, porque ahí está como, está la piedra de tope, en este momento. Están programando muy lento, y, y, les va a faltar el tiempo de la evaluación, ¿ya? Ok. Ejemplos. Bueno, aquí esto, lo van a hacer ustedes, en su tiempo de estudio, ¿ya? Van a probar esto, ir copiando, ir pegando, y ir comparando lo que pasa, ¿ya? Hay ejercicios, por ejemplo, aquí se desarrolla un algoritmo donde se use una función para sumar tres números, la función recibe como parámetro los tres números, y retorna la suma de ellos, los números son ingresados desde el programa principal, desde el teclado, y la función debe ser llamada desde el algoritmo, ¿ya? Entonces, muy parecido a lo que hemos estado haciendo, porque hay que pedir acá, en el programa principal, que ingrese los tres números, ¿cierto? Llamar a una función, simplemente que lo sume, y retorne el valor, ¿ya? Se ve bastante sencillo. Y aquí está. Acá está la función suma, x, y, y, z, con los valores, x, y, y, z, ¿cierto? Lo suma, lo guarda en total, y retorna total. Yo podría haber retornado inmediatamente la suma, sin usar la variable total, ponerle return, x, y, x, y, más z, inmediatamente. No era necesario acá otra variable, pero era para, para mostrar que también se puede hacer así, ¿ya? Acá están los tres números leídos, acá está el resultado, y el resultado es, ¿ok? Bien. que dice, escriba un programa que pida la anchura y la altura de un rectángulo e implemente en una función llamada rectángulo a, coma b, que recibe como parámetros el ancho a y la altura b, ¿cierto? y dibuja un rectángulo con el símbolo producto o asterisco, ¿ya? La función es llamada desde el programa principal, ¿ya? Entonces, ahora están pidiendo que hagamos esto que hemos hecho antes, pero lo hagamos dentro de la función, ¿ya? ¿Cómo haríamos eso? Entonces, para eso, bueno, tendríamos que tener una función que se llame, por ejemplo, def, ¿no da el nombre acá? Sí, ahí está, rectángulo. Ah, coma b, control c, def, rectángulo, ¿ya? Y esto tiene que dibujar un rectángulo de asteriscos de ancho a y de altura b, ¿cierto? De ancho a y altura b, ¿ya? Por tanto, tenemos que imprimir asteriscos y para eso necesitamos iterar, porque no sabemos cuánto vale a y cuánto vale b, ¿ya? Vamos a iterar. Vamos a iterar por línea y las líneas, recuerden que cuando imprimimos se imprime línea por línea, por tanto, hay que iterar primeramente por línea y esa es la variable b, que es la altura, ¿ya? Por línea. Entonces, damos, qué sé yo, un for y un range for e e y y un range b. Esas son las líneas. Y ahora, otro for para las columnas, ¿cierto? Por j en range a, que es la anchura, que son las columnas, ¿ya? Entonces, y e imprimir, por supuesto, el asterisco, el asterisco, y yo quiero que aquí nos dé enter, entonces, eso, y quiero que el enter lo dé cuando termine imprimir toda la línea, es decir, al final del for de las líneas, este es, lo vamos a llamar aquí, miren, vamos a llamar acá, y lo vamos a poner así, primer for para las líneas, este es el primer for para las líneas, ¿ya? Y acá está el segundo for, segundo for para las columnas, ¿ya? En las columnas de la pantalla me estoy refiriendo, línea de la pantalla y columna de la pantalla, ¿ya? Entonces, acá está, acá termina de imprimir una columna y hay que darle un enter aquí, aquí a veces falla mucho, ¿en qué parte le doy el enter? Note que yo quiero que imprima asteriscos de izquierda a derecha, asteriscos, ¿cierto? De aquí, asteriscos, 1, 2, 3, 4, 5, A vale 5, asteriscos de izquierda a derecha y cuando termine este for completo, ahí yo recién quiero que aquí le doy un enter y se ponga el cursor acá para la siguiente línea. Entonces, por eso, cuando termina for completo, ahí recién yo quiero el enter. Si yo he puesto eso ahí adentro, eso estaría malo, porque el enter me lo va a dar a cada rato, o si lo pongo acá, también estaría malo, porque el enter lo está dando solamente una vez al final del código y yo no quiero eso. Quiero un enter por cada línea. ¿Ya? Entonces, del programa principal, nuevamente vamos a comentar este que está aquí, vamos a tener, vamos a comentar todo. Aquí tenemos el programa principal. Entonces, ¿qué voy a llamar? Por ejemplo, voy a leer A y B desde el teclado. ¿Ya? Le voy a pedir al usuario que ingrese. A es igual a IN INPUT y le vamos a escribir aquí INGRESE ANCHURA dos puntos. ¿Ya? Lo mismo con B es ALTURA. ¿Ya? Y vamos a llamar a RECTÁNGULO y le paso en el mismo orden A y B, ANCHURA y ALTURA, le paso A, B y dibuja. Entonces, esto se encarga de dibujar y cuando retorna termina el programa, nada más que eso. Si ejecutamos esto, ¿Profesor? Dígame. Puso dos veces A, no puso una B. Tiene toda la razón. ¿Ve? Llegué, copié. Es otro error frecuente. ¿Ya? Y uno se da cuenta de eso una vez que lo ejecuta. Bien. Entonces, ejecutamos esto, yo quiero que sea de altura 10. Perdón, de altura 10. Y altura, quiero que sean 8. Entonces, ahí está un rectángulo de 10 por 8. ¿Ya? Una pregunta para ustedes. Y quiero que me contesten aquí. Todo esto que está aquí, todo el código completo, ¿cuántas variables tiene? ¿Y cuáles son? Si yo les pido la tabla de ejecución, ¿cuántas variables tienen que haber en esa tabla de ejecución? ¿En total? ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuáles? ¿Y por qué? Ahí ve. ¿Ya? ¿Y las demás? ¿Y las que están en la función rectángulo, o no? Está hablando de, en total, en total, de todo el código. No estoy preguntando solo por el programa principal. Todo el código. ¿Cuántas variables tiene? ¿Quién me podría decir un número? ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Seis? Bien, seis, ¿cierto? Está A en el programa principal, está B en el programa principal, después está A en rectángulo, ¿es otra A? ¿No? Aunque tengan el mismo valor, pero son variables distintas. Está la variable B en la función también. ¿Ya? Y está I y está J. Son seis en total. Por tanto, la tabla de ejecución, si yo pusiera así la tabla de ejecución, tendría que estar A, tendría que estar B, después en la función tendría que estar A, B y J, ¿ya? Por decirlo, ¿ya? Y aquí es la separación. Ya hace la función y acá la salida por pantalla, ¿cierto? Acá está el programa principal y acá ponerle el nombre y la función, ¿cierto? Que es rectángulo A, B. Rectángulo A, B. ¿Cierto? Acá está el programa, ¿cierto? Y acá está rectángulo rectángulo A, B. ¿Ya? Y después de eso viene la salida por pantalla. ¿Ya? Y aquí está la salida por pantalla. Así debería ser la traza. ¿Ya? Que ustedes hacen. Y ahí van ejecutando y van poniendo los valores que corresponden hacia abajo. ¿Ya? Pero son seis variables. Dos del programa principal y cuatro de la función. ¿Ya? Eso. Bien. Bien, entonces, ahí está eso con el rectángulo y hecho en una función. ¿Ya? Generalmente, una vez viendo funciones, todas las cosas que les pedimos a ustedes tienen que ser hechas dentro de una función. De hecho, por eso estamos enseñando funciones, para que ustedes se acostumben a hacer todo modular y así, les repito, como en la clase pasada les dije, así les va a ser más fácil el mantenimiento del código, va a ser más ordenado, les va a ayudar a encontrar errores, etcétera, etcétera. Le va a facilitar la vida de la programación y de quien revisa sus códigos también. ¿Ya? Si alguien tiene que trabajar con ustedes, quiere que, no quiere un programa principal gigante, donde esté todo en el programa principal. Quiere varias funciones, ojalá. ¿Ya? Y ahí, toda la función haga la tarea lo más específica posible, cumpla con eso, retorna, imprima, grabe, no sé, lo que tenga que hacer, grabar en un archivo, leer un archivo, cómo va a mover más adelante en el curso, y termine. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Dudas con este ejemplo? ¿Con este ejercicio? Chicos. No. Sí. No. Bien. No hay dudas. Sí, continuo. Ok. Ya. A ver. En la gigantía creo que ya no ha estado haciendo esto, ¿cierto? ¿Qué en la gigantía ha hecho, por ejemplo, este banderín de asteriscos? Triángulo, se llama. Triángulo A. ¿Ya? Si este, si tiene un 3, quiere decir que tiene de 3 por 3, es decir, el ancho máximo es 3 y de aquí hacia arriba hay 3 y de aquí hacia abajo hay 3. ¿Ya? En total son cinco columnas, ¿cierto? Cinco filas. ¿Ya? Hagamos este entre todos para que tratemos de soltar mal la mano. ¿Ya? Entonces, ahí está rectángulo y ahora vamos a hacer vamos a hacer ese asteriscos que está ahí. ¿Ya? Entonces, si llama la función se llama triángulo. Triángulo A. Entonces, lo voy acá y aquí voy a poner triángulo A. ¿Ya? Eh, perdón. Lo voy a llamar acá abajo. En vez de rectángulo lo voy a llamar a triángulo y ya no voy a pedir D, solamente voy a pedir A. Ingrese eh, ingrese anchura. ¿Ya? O ingrese A solamente. ¿Ya? Ingrese A. Entonces vamos a llamar a triángulo A y tenemos que tener la función eh, triángulo. ¿Ya? Definida acá. Voy a poner def triángulo A triángulo A la variable dos puntos. ¿Ya? Para poder dibujar esto tenemos que analizar esto que está aquí. ¿Ya? En primer lugar vemos que esto se puede vivir en dos partes. La primera parte es imprimir eso. ¿Ya? Que va eh, los asteriscos van incrementando izquierda y derecha en uno. Parto con un asterisco, después dos asteriscos, después tres asteriscos, hasta llegar a A. ¿Ya? Y noten que hay A líneas también. Y la segunda parte es al revés. pero partimos de A menos uno hasta llegar a uno. Y hay A menos uno líneas. ¿Ya? Una, dos, tres, A vale tres. ¿Cierto? Y acá hay una, dos, que es A menos uno. Una y dos hacia abajo. ¿Ya? Es decir, vamos a dibujarlo por parte. Recuerden que en la pantalla se busca línea por línea. Por tanto, hay que dibujar esta primera parte primero y después nos preocupamos de la parte de abajo. Olvidemos de la parte de abajo. Dibujemos solamente esto que está aquí. Un triángulo así. Un triángulo de rectángulo, ¿cierto? Está acá. Y podríamos decir equilátero si fuera en el mismo ancho o el mismo largo de cada esteriscos. ¿Ya? Bien. Entonces, perdón, rectángulo. Para dibujar esto hay que partir obviamente tenemos que saber cuántas líneas tenemos que dibujar. Una, dos, tres, que son A. A líneas. ¿Ya? Por tanto, el primer for ya está cantado. ¿Ya? Lo podemos hacer con while también. Como ejercicio, ustedes todo esto que está aquí lo van a traspasar a while. ¿Ya? Yo lo voy a hacer conforme a esta tema. For y en range A. ¿Ya? For y en range A. ¿Ya? Entonces, ahora, dentro de esto necesito ahora otro for que va de izquierda a derecha para que me imprima los triángulos de izquierda a derecha. Al principio uno, después dos, después tres, es decir, A también. El máximo que es A. ¿Ya? Mire, vamos a hacer una cosa. Como tenemos que llegar a A, vamos a, ocupar otro for por j en range y hasta donde llegaríamos ahora. ¿Cuál es el primer valor que toma la variable i? Con esto respondemos esto. ¿Cuánto vale i al inicio? Que me diga alguien, por favor. Cuando se ejecuta recién. ¿Cuánto vale i? Cuando entra aquí al for. ¿Cuánto vale i? Señor Sebastián Barrientos, ¿cuánto vale i aquí? ¿Uno? No, vale cero. No, cero, cero, cero. ¿Ya? Cero. Ya, iba desde cero hasta dónde el último valor que toma, ¿cuál es? Desde cero hasta hasta tres. Ya, pero en función de A. Desde cero hasta dos. Claro, cero hasta A menos uno. En función de A. Desde cero hasta A menos uno. Por tanto, si i vale cero, entonces yo creo que mi j, que también parte de cero aquí, vaya hasta A más uno. Pues si no, no va a entrar la primera vez. Eso es ejecutar una sola vez. ¿Ya? Entonces, yo quiero que j vaya hasta A más uno. ¿Ya? Perdón, hasta i más uno, perdón. i más uno. Porque acá es variable en la anchura. Uno, dos, tres, y depende del mismo i también. ¿Ya? Y ahí entonces vamos a imprimir esto que está acá. Lo mismo que teníamos acá. Ahí. Imprimimos. Y esa sería la primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, probemos esto que está acá. Si ya vale tres, tenemos ahí la primera parte que es uno, dos y tres. ¿Por qué? Nuevamente, i parte desde cero y se ejecuta en el fondo a veces. Llega hasta A menos uno. Ay, perdón. Aquí. Parte desde cero. Esta es la primera ejecución cuando i vale cero, este es cuando i vale uno y cuando i vale dos que es A menos uno. Esto que está acá. ¿Ya? Ahora, j también parte desde cero pero llega hasta i porque aquí le puse i más uno. Con i más uno se sale. Por tanto, cuando i vale cero, j acá, este for, entra una sola vez porque ejecuta solamente el cero. Miren, una forma más clara de verlo es la siguiente. Yo voy a partir mejor desde uno y voy a llegar hasta a más uno. Es decir, hasta A. Voy a ponerle a más uno. ¿Ya? Entonces, así yo puedo ver que A, i entra, i vale uno. Entonces, acá, j también va a partir desde uno y va a llegar hasta i más uno. ¿Ya? o simplemente le voy a poner i y queda aún más claro porque aquí i vale uno al inicio. Uno. Y j vale cero y con el uno se sale. Entonces, va a entrar una sola vez. La siguiente vez va a entrar dos, la siguiente vez va a entrar tres y etc. Y eso yo creo que queda aún más claro. Si ejecuto eso, F5, y le doy acá un valor, por ejemplo, 7, me imprime ahí. Desde uno, tiene que ser 7. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, esa es la primera parte del triángulo del banderín. Esa es la primera parte. Ahora la segunda parte es similar, pero tengo que hacerlo de forma decremental y considerar que ahora yo parto desde A-1 columnas o asteriscos. No desde A. Aquí eran A asterisco al final. Aquí parto de A-1. ¿Ya? Entonces, tengo que tener, por tanto, eh, otra parte acá, otro for, ¿cierto? Para las filas primero. Y en ranch, ahora son desde uno hasta A solamente. Es una fila menos. ¿Ya? Noten que si acá habían tres, acá hay dos. Una fila menos. ¿Ya? Y dentro de eso, tengo que dibujar los asteriscos. Por tanto, nuevamente va a tener un for, j, y un ranch. Y aquí vamos a ranch desde, en orden reverso. ¿Ya? Vamos a partir desde, a ver, sí, desde, eh, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, hasta, ok, A-1, menos I, ya, vamos a hacerlo hasta A-I, ¿ya? Para que vaya decrementando, y no incrementando. ¿Ya? Al principio, como I vale 1, me va a dibujar A-1 asteriscos. ¿Ya? Que es lo que está acá. Vamos a copiar lo mismo que está aquí. Para que copie eso ahí. ¿Ya? Entonces, noten que j, al inicio, vale 0. ¿Ya? Eh, bueno, no importa el valor de j, lo que importa es que aquí entra el inicio. ¿Por qué? Porque esto llega, eh, el valor de esto es A-1, que es lo que yo quiero. A-1 asteriscos. ¿Ya? Y después cuando I vale 1, va a ser A-2, y así hacia abajo. ¿Ya? Si yo ejecuto eso, error, me faltan dos puntos. Control S, F5, y le doy el valor 7, por ejemplo, de nuevo. Y ahí estaría perfecto. Porque ahora, noten que, esta es la parte que dibujamos acá. y, eh, al principio vale 1, por tanto, J se ejecuta A-1 a veces. Que es lo que yo quiero. Estos son A-1 a veces. Si contamos de izquierda y derecha. ¿Ya? Entonces, la, la clave para hacer este tipo de dibujo, y, es, eh, hacerlo por partes. Pues obviamente, identificar que esto es una parte, ¿Ya? Y que esta es otra parte. ¿Ya? Porque esto va incrementando, y esto va decrementando. O puede haberlo hecho así. A ver, hecho hasta ahí la primera parte. Hasta ahí. Y la segunda parte, que parta del máximo, lo va incrementando. ¿Ya? Hay más formas de hacerlo. ¿Ya? Y eso. Eh, bien chicos. Eh, la próxima semana, vamos a seguir con algunos ejercicios. Hay ejercicios propuestos. Eh, vamos a ver un poco lo del módulo en la siguiente clase. De cómo hacer un módulo. Y eso sería, eh, por lo que veamos la siguiente semana, eh, por los ejercicios, todo lo que entra en el primer, eh, control. ¿Ya? La primera prueba. Bien chicos, si no, si alguien tiene una consulta, por favor, dígame. Si no tienen consulta, déjame la clase hasta aquí. ¿Consultas, dudas con el ejercicio? ¿No? Bueno. Bueno, que tengan un buen fin de semana chicos. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Chau, chau. Chau profe, que esté bien. Chau, chau. Chau profe. Chau. Chau. Gracias.